Aficionados del Atlético Morelia, bienvenidos de nuevo a un video más en este subcanal JPFootball. Para mí es un gustazo volver a estar acá saludándolos en esta ocasión, pues, tratando de tocar un tema que, bueno, me pensé mucho en hablarlo, ¿no? Realmente, bueno, no me gusta tampoco tocar mucho las malas noticias del Atlético. No lo puedo llamar como una mala noticia. Hace una semana sí se hablaba de que el Atlético Morelia podía haber sido sancionado con puntos, por el registro de más jugadores mayores de 23 años. Y todo quedó que el Atlético Morelia fue multado con más de 268 mil pesos, pues, como ya les digo, por el registro de un jugador más. Y en este problema, vaya, por así decirlo, no se tenía planeado el registrar al jugador Alfonso Tamay. Y me parece que, pues, fue un error de la directiva, más que nada, que no tenían contemplado a este jugador habilidoso. Que aquí de fondo vamos a estar viendo algunos de sus goles y jugadas que hizo con el Atlético Morelia. Me parece que era un jugador muy importante, muy desequilibrante. Cada vez que pisaba la cancha, lo hacía de la mejor manera. Y, pues, en esta ocasión abro debate. Si ustedes, claro, quieren comentar aquí, pues, en la caja de comentarios, dejar su sentir ante esta situación. El cuadro del Atlético Morelia tuvo que darlo de baja. Yo lo pedía mucho a este jugador que le dieran minutos. Yo me preguntaba en videos anteriores por qué no le daban los minutos necesarios. Ya que, bueno, era un jugador desequilibrante, punzante, habilidoso, que tenía disparo de media y larga distancia. Aparte, pues, asistidor. Deciden que sea él el jugador que tenga que ser dado de baja. Ya no aparece más en el sistema de la liga de expansión MX. Ya no aparece más registrado con el Atlético Morelia. Y la pregunta es, ¿ustedes qué hubieran hecho? Si hubieran preferido dejar a otro, o sea, los jugadores que quedaron, o quitar a otro jugador mayor de 23 años para dejar a Tamay. ¿Les pareció correcto que no se le haya tomado en cuenta a este jugador para ese torneo? Bueno, todo parecía indicar que el Atlético Morelia quería, pues, deshacerse del jugador. Tratar de venderlo, sacarlo a préstamo para este torneo. Y la verdad que aguantaron hasta el último día de registro. Si fue que decidieron registrarlo, ya que no había posibilidad alguna de deshacerse del jugador. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar el video. Me gustaría, como les digo, comentar a Kike Mejana en sus comentarios qué les parece. Si fue buena o mala la decisión haberse desprendido de Alfonso Tamay. Para mí hizo las cosas muy bien. Merecía más minutos, merecía seguir con la institución. Vamos a ver si para el siguiente torneo sigue todavía con la institución. En este momento prácticamente se puede decir que no hay un equipo para él. No tiene cavidad en el club. No sé si seguirá entrenando. Ojalá que no les cierren las puertas. Y bueno, como les digo, suscríbanse al canal. Compartan el video con todos sus amigos. Para que todo el mundo esté enterado de la información. Y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.